Nos vamos al dentista. No quiero. ¿Dónde está mi campeón? No te va a doler nada. Hola. ¿A dónde van? Al dentista. ¿Y será para dentista? Sí. Vamos a ir a nuestro dentista. ¿Vamos? Tranquilo, si no le va a doler. Y a usted tampoco. En La Araucana llevamos años invirtiendo en nuestros 33 centros médicos y dentales para asegurarte la mejor atención en salud. Nuestra red médica y dental es para todos. Y los mejores beneficios para ti. La Araucana. Lo nuestro es todo para ti.